Aupa Unay, Agunón, ¿qué balance haces de tu rendimiento particular en este inicio de campeonato, de las siete jornadas que llevamos? Bueno, por ahora son buenas sensaciones las que tengo en el campo. La verdad es que los resultados, sobre todo en la portería, encajamos muy pocos goles y también acompañan moralmente al portero en este caso. Y nada, por ahora bien, por mi parte un buen comienzo de liga y que poder seguir así. Muchas veces se da la paradoja del portero. El partido en el que probablemente has sido el más destacado, has sido el único que se ha perdido. Bueno, son cosas que pasan. A ver, yo hago mi trabajo, intento parar todas las que puedo, intentar dejar todos los días la portería a cero. El otro día, el día del Valencia, pues bueno, al menos tampoco se dice que no sirvieron de nada las paradas. Porque bueno, al final sirvieron para mantener un poco vivo al equipo, poder remontar el 0-1. Y bueno, no te puedo decir nada más de ese aspecto. Para eso estamos los porteros, para intentar sacar todas las que podemos. Da igual haber perdido o haber ganado el partido, si no es de lo que se trata, de sacarlas todas. Se te está viendo aquí en Letama, en bastantes entrenamientos, trabajar mucho el juego con el Pies. Quizás lo más mejorable que se te ha podido ver en este inicio de temporada. Sí, siempre ha sido algo en lo que tengo un margen de mejora y yo creo que le puedo sacar mucho rendimiento. Sabemos que nosotros nos apoyamos muchas veces en un juego directo, en un juego preciso. Y yo creo que ahí tengo mejora. Por eso es entrenar, pero al igual que entrenamos muchas más cosas, como el juego aéreo, los blocajes, las salidas, etc. Trabajamos más cosas que esas. La semana pasada llegó el partido entre semana, el partido de Leganés. ¿Cómo se comunicó el míster con vosotros, con Iago y contigo, a la hora de daros a conocer la decisión del cambio en la portería? Bueno, pues como siempre, el día anterior al partido el entrenador marca el once que va a salir el día siguiente. Y bueno, decidió poner a Iago, respetar la decisión del entrenador y apoyar a Iago. ¿En ese momento os comentó que era una decisión puntual dirigida al partido de Leganés o dejó abierta la incertidumbre de cara al partido del fin de semana contra el Valencia? No, tampoco. Yo creo que hace falta que quede explicaciones de por qué tiene que poner a uno o tiene que poner al otro. Empecé jugando yo la primera jornada y tampoco me dio explicaciones de por qué iba a jugar yo, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. O sea, le decidí poner a él, somos profesionales, aceptar qué rol tiene cada uno en cada partido y apoyar al compañero que le toca jugar. ¿Para ti un refrendo el hecho de volver de nuevo a la portería contra el Valencia? ¿Perdona? ¿Un refrendo para ti el hecho de volver a la portería contra el Valencia otra vez? Bueno, sí. A ver, Iago y yo queremos jugar el mayor número de partidos posibles. Claro que a mí me ilusionó poder volver a jugar el día del Valencia, pero lo importante es estar aquí en el Atleti y poder defender la portería, tanto como la pude defender este año como la defendí el año pasado desde el banquillo. Hola, Unay. Algunas críticas han arreciado debido al partido frente al Valencia. ¿No crees que ha habido gente que estaba esperando un poco esta ocasión para atacar el estilo de juego y demás? No. Bueno, yo no escucho ninguna crítica al respecto, vaya. Somos los mismos que cuando estamos líderes en la tabla, somos los mismos que nos enfrentamos al partido del Barça la primera jornada y por haber perdido, por haber ganado un partido, no cambia nada en la dinámica de la liga. Se gana, se pierde, se empatan partidos. Tenemos que sacar cosas positivas del partido del Valencia y luego muchas cosas a mejorar también, que esperemos que no se repitan este domingo contra el Celta. Ese partido frente al Celta, que es un feudo el Balaidos que se os da bien y me ajeno que estáis con muchas ganas de sacaros un poco la espina de la imagen que diste el otro día. Bueno, a ver, lo de la imagen del otro día yo creo que tampoco dimos una mala imagen. El equipo lo peleó hasta el final y demostró que quería ir a por el partido, no solo empatarlo, sino ir a ganarlo. Y no se consiguieron las cosas. Pero bueno, a tu pregunta, el día del Celta más que nada queremos también conseguir los tres puntos. Fuera de casa tenemos una duda pendiente, queremos sacar tres puntos, queremos ganar fuera de casa y vamos a ir con todo. ¿Qué te parece el Celta? Porque es un equipo que es bastante dinámico arriba. ¿Cómo los ves? Bueno, es un equipo que tiene mucho peligro, tiene mucho peligro arriba, tiene grandes jugadores, la verdad, y juegan muy ordenados. Yo creo que han tenido mala suerte en algunos partidos de liga y no hay que menospreciar al rival y menos allí en su casa. Sabemos que esta liga cualquier rival te puede poner un aprieto. Fíjate que el Granada le gana 2-0 al Barcelona cuando todo el mundo pensaba que iban a ser al revés. O sea, que aquí nadie se puede relajar. El que juega al 80% es el que le va a costar más jugar los partidos y tendremos que ir ahí al 100% y a darlo todo. Bueno, las noticias que llegan un poco desde allí apuntan a que casi puede ser hasta una final para el propio entrenador, para escribar. ¿Yendo como visitante esto favorece? ¿Crees que puede incidir en la manera que tengan ellos de salir al campo? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que a nosotros esas cosas nos tienen que quedar igual. Yo creo que algo es una cosa más de ellos. Nosotros vamos a ir a lo que nos pongan delante, a conseguir los tres puntos como sea y a intentar sobre todo dejar la portería a cero y conseguir los tres puntos como sea. La verdad, como sea. Hay una pregunta. ¿Cómo te ha cambiado la vida en más o menos un año? Bueno, la vida da muchas vueltas. El año pasado ya dio bastantes vueltas y este año sigue dando. Bueno, yo ya lo expliqué el año pasado, la vuelta de Elche, la titularidad, el volver al banquillo, este año poder tener la suerte de volver a jugar. Pues bueno, el fútbol es así. El fútbol te da oportunidades, te las quita y bueno, hay que aprender de todos los momentos, de vivirlos y aprovecharlos al máximo y más disfrutando aquí en casa en Athletic. Hola, Unai. Siguiendo con esta reflexión que has hecho, que te preguntaba yo sobre si te ha cambiado la vida. Titular en el atleti, muy joven, es difícil mantener los pies en el suelo. ¿Cómo manejas la situación? ¿Te conocen? ¿Juegas todo? ¿Cómo es ahora tu vida respecto a hace un año? La misma. Tampoco no he notado mucha diferencia ni con la gente. Yo sigo teniendo mi mismo grupo de amigos, mi mismo entorno. Sí que es verdad que igual en Bilbao la gente te conoce, pero bueno, a mí no me importa y yo creo que no me ha cambiado nada. Sigue siendo la misma vida. El portero, en la actualidad, ¿qué más te gusta? No sé si te fijas en alguien, no digo ahora, desde hace siempre. ¿A quién has tenido como modelo a la hora de trabajar como portero? Buffon, pero no solo por ser portero, sino por también fuera del campo lo que representa y bueno, siempre me caracterizo con él. ¿Alguna más? Vale, gracias.